La policía dio un nuevo golpe a la micro comercialización de drogas en la capital. Toda esta mercancía de estupefacientes, lista para ser vendida, fue incautada en una vivienda sin número del Girón Cajamarca, en el Cerro San Cosme de la Victoria. Un total de 2.680 aquetes de pasta básica de cocaína, 18 kilos de marihuana, así como también clorhidrato de cocaína, hemos encontrado un total de 870 gramos. En estas fotografías se observa el momento en que los agentes llegan a la zona y comienzan a desplegarse. Según el jefe de la séptima región policial de Lima, Salvador Iglesias Paz, la marihuana decomisada tiene un alto valor en el mercado ilegal. El kilo de esta droga está en aproximadamente 1.800 a 2.000 soles el kilo. Este es lo que le llaman el muño rojo, por eso que el valor es mucho más alto que el común. Esta señora pertenece a un clan familiar que se dedica al tráfico y leitos de drogas, es la segunda vez que ella es detenida por este motivo. En el operativo, planificado por la Oficina de Inteligencia del Escuadrón de Emergencias de la Policía, se intervino a Milagros Carbonell Acosta, de 46 años. Esta mujer es para los agentes la responsable de dirigir el ilegal negocio. Sin embargo, ella aseguró ser inocente, pese a tener la droga frente a ella. No sé, yo qué sé, yo no sé, señor, nada, eso no es mío, yo estaba en mi casa. ¿La policía está diciendo que esta droga le pertenece a la droga? No me pertenece, no me pertenece, es mentira. ¿La segunda vez que la detiene? Es mentira. Señor, aparte de más, ¿le apareció la droga en su casa? No, ellos lo han traído. Ah, ellos lo han traído. También lo han embolsado también. No sé, no sé, yo no sé. Los efectivos también decomisaron 41 balas y un revólver con calibre 38 en perfecto estado, pero con el código limado, una modalidad que usa el AMPA para evitar que la policía rastree la procedencia del arma.